¡Mirá lo que es que es ella! ¡Ay, qué dios! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hola, ¿cómo estás? Ay, mirá. Esta fue una producción para Playboy hace un montón de tiempo. Sí, pasé por Playboy. ¿Y saliste desnuda, totalmente desnuda? No, era la primera edición de la revista que proponía que no fuese un desnudo total, digamos. Hace un montón de años ahora que lo pienso. Es decir, un desnudo cuidado. Un desnudo cuidado, el famoso desnudo cuidado. Vamos a sentar, qué linda estás. Muchas gracias. Me gustan las botas. ¡Uy, qué lindos los tacos! Es que es muy temporada ahora de botas, ¿viste? Porque entre que se está yendo el calor... La verdad es que el director estaba... Volvé a las botas, diré, por favor. Da el vuelto un poquitito para que se vean los tacos, que son raros. Dale vuelta, a ver, da vuelta para que se vea el taco. Mirá qué raro el taco. Qué cómodo debe ser. Súper cómodo, claro. Porque, ¿viste? Yo no soy muy del taco a aguja porque no... O te van grandes o son así. Son así. No, ¿sabés qué? Es un modelo que empezaron a sacar ahora varias marcas porque si no había algunas chicas que se quejaban de que la pantorrilla quizás no les entraba en la bota. Hay algunas mujeres que tienen pantorrilla. Yo no tengo nada. Claro, nada, me parecieron divinas y un look para venir acá, para venir a visitarte. Vamos todos al living, por supuesto, primero. Un besito. Ay, la bolsita. Bueno, vamos al living. Y ese rojo es tuyo, por supuesto. Ahí tenés la luz. Todos tenemos buena luz. Acá nos cuidan todos. Muy iluminados. Bueno, ¿te fuiste enojada? ¿Te fuiste porque sos buena y generosa y le dejaste el lugar a Malengo? A Malengo. ¿O te fuiste porque te fuiste al carajo? Porque dices, me voy al carajo, me voy de acá. No, no, enojada no me fui. De hecho, me fui súper agradecida. Fue una linda oportunidad de trabajo. Yo venía de vivir dos años en Europa y era una linda oportunidad para mostrarme que estaba nuevamente acá en Argentina. De hecho, apenas yo volví de Europa, a mí me habían propuesto para entrar a la primera edición del hotel. Pero bueno, yo en ese momento no me sentía como anímica y emocionalmente disponible para meterme en un reality. Además, no estaba nunca en mi cabeza el quizás formar parte de un reality. ¿No estabas como preparada para entrar? En realidad... Yo creo que hay que estar preparada para entrar en un reality. Por eso, en ese momento no consideré que era. Además, era un programa nuevo, un formato nuevo. Dije, voy a ver, a ver de qué va el programa. Sinceramente, lo empecé a ver. Me reenganché con la primera edición. La primera edición fue muy buena. Me pareció muy bueno. Y nada, yo soy muy de la destreza física. Me encanta, me fascina. Yo estoy siempre... Para ella, mirá. ¿La podemos ver un poquitito? Vemos un resumen y después salimos hablando. Porque me dice, soy buena para la destreza física. Quiero verlo. No lo puedo creer. ¡Hola! Desconfiar de un tema de salud de un compañero a mí me parece un poco grave y una falta de respeto. Pero bueno, entiendo. Nada, miente en cualquier cosa. Vos hacé como vos quieras. Yo te digo lo que a mí me parece. A mí no me parece cuando alguien te está diciendo... ¿Te ofendió que no te creyera? No sé si me ofendió, pero me pareció una actitud de mala compañera que fue lo que le dije. Acababa de llegar del médico. Vi cuando el marcador marcaba 15 en mi vida. Es un juego. Bueno, ¿ahora estás bien? Parece que sí, ahora tengo que ir a tomarme la presión. ¿Era él? Sí, que con tu hermana un asunto. ¿Qué es eso? ¿Ah, en el medio te metiste? No, no, no. Uy, no sabía que... Ah, te metiste en el medio. Fue el único, el único como semi problema que me rozó en algún momento, que fue muy feo, se sintió muy horrible. Bueno, señor, le pido por favor un poco de dulzura. Porque se hace la santa y habla mal de mi hermana, habla mal de mí. No hable mal de tu hermana en ningún momento. No hable mal de tu hermana. No hable mal de tu hermana. Al lado mío. No hable. ¿Qué peleas, que yo no conteste? No hable mal de tu hermana. Su hermano tiene una novia. Su hermano tiene una novia. Me están quitando de boca. Y yo digo, ah, con tu novia de tu hermana yo estuve y me la con... No me dijiste si dejame hablar. ¿Qué dijiste? Ellos en ese momento no... Me chupa huevo, deja de decirlo. Esto no sé para quién es. Dejá de ensuciar a mi hermana, a mi familia. Bueno, no hable mal de mi familia. No hable mal de mi familia. No hable mal de tu familia. No hable mal de tu familia. No hable mal de tu familia. Primero no me vas a decir lo que yo puedo y lo que yo no puedo decir. No hable más de tu familia. Segundo, te pedí disculpas. Yo desde antes de entrar al hotel ya tenía un compromiso personal previo para a partir de dentro de muy poquito. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿En qué momento? Estuvimos charlando todo el día. Y bueno, me encantaría estar haciendo esto y comentando esto con la camiseta puesta. Me hubiese encantado hacerlo. Por esta H me gané el lugar de estar acá. Y por esta H me hubiese gustado estar yéndome. Así que mi decisión, hoy comparto con todos ustedes, es dejar el juego. Mirá vos. Es buena ella. Es buena. Sí, no. Demostraste carácter. Yo no te teñía. Mirá que trabajamos unos meses. Con cara trabajamos juntos. Un buen carácter. Pero tiene un carácter que yo no te lo conocía. A ver, yo tengo mucho carácter. Trabajo mucho en justamente, nada, tratar de ser consciente también al momento de querer decir lo que pienso. ¿De qué manera? Porque yo creo que uno, siempre está bueno poder decir lo que uno piensa, pero no es lo mismo decirlo utilizando una palabra o utilizando otra, utilizando un tono o utilizando otro tono. Entonces, eso lo trato de trabajar mucho porque en algún momento de mi vida me pasaba que yo pensaba que era Barney el dinosaurio diciéndote algo y del otro lado yo era un tiranosaurio rex, ¿viste? Entonces el otro se quedaba como pasmado que no sabía qué hacer conmigo. Entonces yo trabajo mucho eso en mí para tratar de hacerme entender de la mejor manera posible. A veces me equivoco. Desde lo íntimo, desde la pareja. Desde la relación con la familia, con el laboral, todo. Y a mí me cuesta mucho quedarme en, o sea, permanecer en lugares de conflicto constante. Y soy muy de tratar de conciliar. A ver, nosotros podemos tener un desacuerdo o alguna diferencia, pero siempre voy a tratar de que, hablando, yo creo que la gente se entiende. Ahora, cuando uno no quiere, dos no pueden. Podemos pensar así, ¿no? Sería bárbaro. Claro. El mundo estaría casi como arreglado. Entonces, nada, sinceramente, mi llegada al hotel a mí me frustró mucho en algún punto desde el principio, porque desde que comencé me di cuenta que el juego que estaba planteado no era lo que yo había visto, por lo menos, de lo que se vio de la tele para afuera. Claro, de la temporada anterior. ¿No te recibieron bien tus compañeros? No es que no me recibieron bien, pero había un clima que estaba muy planteada la estrategia de debilitar al otro psicológicamente. Sí. Todo el tiempo, a veces en voz alta y a veces por lo bajo, pero era algo que pasaba todo el tiempo. Y por un lado, te afecta cuando es directamente hacia vos, pero a veces cuando no es directamente hacia vos, pero es todo el tiempo a los costados, como tiros para todos lados, también te afecta. Es como un juego sucio también. Claro, qué sé yo, es la manera de cada uno. Al mismo tiempo, yo siempre soy como muy justiciera o me sale él. Y ahí también tuve que aprender a que no tenía que salir a pelear todas las batallas, sobre todo las que no eran mías, pero a veces me cuesta quedarme de brazos cruzados cuando veo que se están agrediendo. ¿Vos a qué grupo te sentiste más cómoda? En ninguno. No, mentira. Yo terminé en buena relación, en términos generales, con todos. O sea, no es que salí con un conflicto puntual. Pero sí no me quise pegar a ninguno de los dos grupos que se habían planteado porque no me sentía afín realmente. Entre Marengo y Carrillo, por un lado. Marengo, Carrillo, creo que Flor. Sí, Florcita también. Flor se quedó medio como siempre en el medio. Yo fui muy a jugar por mí misma porque fui muy con la cabeza puesta en el juego. Para mí era ir a dar todo en cuanto a lo que era de estresa física y obviamente después ir a compartir, a convivir, a sortear las cosas que pasaran. ¿Pero te fuiste realmente porque tenías cuestiones laborales o porque no te la bancaste? No, te cuento. O sea, yo me fui, no es que mentí en ese momento, sí, yo ya tenía previamente el plan de que, bueno, me estaba a punto de mudar con mi novio, entonces era un comienzo nuevo. Lo podría haber pospuesto, sí, pero yo sinceramente no la estaba pasando bien ahí adentro. Estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de aguantar un poco más. Qué difícil tomar una decisión, ¿eh? Y claro, porque al mismo tiempo yo entré ahí porque a nivel personal lo necesitaba. Estaba muy tratando de conectar de vuelta esto como conmigo, con darme las fuerzas necesarias, con sentir que podía atravesar las situaciones que tuviese que atravesar. Y era un desafío lindo para mí, aparte yo amo trabajar en televisión y esa producción es una producción tremenda. O sea, es la cantidad de gente que hay trabajando ahí, el despliegue que se arma. Entonces para mí estaba buenísimo estar ahí adentro, pero sinceramente me costaba mucho esta situación de conflicto constante y de las agresiones constantes. ¿De parte de quién? De todos contra todos. ¿Hubo alguien que te quiso convencer? No, no abandones, no te vayas. Sí, yo traté igualmente de no conversarlo tanto a esto con otras personas porque esto, no quería tomar la decisión en pos de lo que le pareciera mejor a otro. Con la que por ahí más hablé en ese momento fue con Flor Moyano. Que Flor Moyano en ese sentido es como vos, no va a andar agrediendo por un juego. Ni Axel, hay chicos que son re tranquilos que están ahí, no creo. No, Flor siempre en ese sentido, sí, ella se manejó siempre súper, súper tranqui, amorosa. Con Emiliano Rela, que es lo que vos tenés una muy buena relación con él. Emi, yo sin decirle nada, Emi es muy perceptivo y él me dijo Flor y ojo con la decisión que estás por tomar, él se la vio venir. Pero bueno. Emi tiene un corazón, todo corazón, este tiene un corazón y te escucha, es una gran persona. A la recién la mencionaste a Flor Moyano, justamente que todos sabemos de algo que venimos hablando hace un montón, que la pasó súper mal. Está con una denuncia por abuso sexual dentro del reality. Y vos fuiste de alguna manera la persona que la contuvo a Flor en todo ese proceso, ¿no? Bueno, sí. Dentro del hotel. Sí, yo, a ver, hice lo que pude teniendo en cuenta, digamos, el relato, digamos, que ella me viene a contar a mí en un momento. ¿Fuiste la primera en enterarte? Sí, no sé si efectivamente la primera, no sé si ella había hablado con Enzo anteriormente. Yo hasta ese momento no había tenido todavía como mucho vínculo con Flor ahí adentro, porque como yo llegué en un juego ya empezado, apenas yo llegué a mí medio como que, no muy alevosamente, pero me querían apartar un poco. Cuando yo me juntaba a hablar con Flor, yo veía que de atrás había gente que le hacía así como, ojo con ella, no te juntes, y cosas así. Seguro esto, ¿eh? Entonces yo dije, bueno, yo me voy manteniendo como tranqui y trataba siempre, yo fingía demencia, ¿viste? Veía un grupito hablando, yo me metía, charlaba, trataba como por lo menos de estar. Y bueno, sí, un día pasó que Flor vino, se acercó, empezamos a conversar, me comenta nada, esto de que por ahí nos estaba sintiendo como muy cómoda con Juan en ese momento, pero no fue como un relato súper... Sí, no te dijo, abusó sexualmente de mí. No, en ese momento no, pero se abrió conmigo contarme eso, entonces yo ahí, claro, no tenía la confianza suficiente ni nada, pero bueno, la escuché y le dije, bueno, que quizás a veces nosotros tenemos como una idea de lo que nos gustaría recibir del otro, pero quizás el otro no es eso lo que tiene para darnos, entonces que por ahí que ya se fije si era quizás por ahí o quizás que siga siendo su juego. Después te terminó de contar todo tal cual fue, la que pasó. El tema fue que, no sé si fue al día siguiente o a los dos días, yo estaba en la habitación con los demás hablando de alguna pavada y se asoma Flor por afuera y me hace como un gesto a ver si podíamos ir a hablar, entonces yo, pues sí. Y salgo y ahí es el día en donde, sí, ella viene, no quiero yo como repetir y poner en palabras porque, pero bueno, puntualmente me cuenta uno de los puntos que hay en la denuncia, me cuenta no te conté todo ayer. Uno de los seis abusos que ella menciona en la denuncia. Me dice, ayer no te conté todo o el otro día no te conté todo, esto. Entonces cuando me cuenta, imagínate, yo en ese momento, ¡fai! Y dije, yo, ¿cómo hago? Nunca había estado en esa situación. ¿Cómo manejo esto? Claro, ¿cómo sigue todo? ¿Vos sos como una testigo? No sé. ¿Te ponen testigo? Yo no puedo... Y podés llegar a declarar la justicia. Claro, no, si la justicia me llama, yo por supuesto que estoy a disposición, ahora yo no tengo manera, ni las herramientas, ni la información, ni para certificar, ni para desestimar el relato, ¿no? La pregunta es tuya y nos vamos al corte. Vos le recomendaste a ella... No la despedimos a ella, vamos al corte. Ah, bueno, si no lo hacemos... No, pero pregúntale. No, no, vos le recomendaste, fuiste la persona que le abrió los ojos a Flor, que le dijiste... Dos cosas le dije yo en ese momento. ¿Eso fue que eso es un abuso? Yo le dije dos cosas en ese primer momento. Ahora me lo decís después del corte, entonces, vamos a un corte y...